Nos quieren caer nuestra voz, quieren que no se sepa lo que está pasando. ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión! Si el drama de los resancios está en primera plana y está en los medios de comunicación, es gracias a la PAC y a mucha gente que ha sido solidaria. Si no hubieran callado este drama, este genocidio financiero que se está llevando a muchas familias, a la marginación, a no tener un pecho, a la depresión e incluso al suicidio. Por eso quieren acallarlo y intentan que la información no salga en los medios. Sabemos que si no hubiera sido por la PAC, cada uno, uno a uno, lo hubiera ido liquidando y echándolo de su casa y tuviera que ir a refugiarse en las calles. Por eso estamos aquí y le vamos a permitir que se silencie, que se silencie este genocidio financiero. Esperamos que algún día se juzguen a los responsables como criminales económicos. Como criminales para ser un instituto que se silencie, que se silencie este genocidio. ¡Gracias! 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 Tenemos que mantener la calma, a pesar de que seamos enérgicos en estas reivindicaciones. Yo, como les decía antes, tenemos que tener en cuenta que los mismos que desahucian a las familias son los mismos que se están enriqueciendo con dinero público, con ayuda pública, que está generando que la deuda soberana, que la deuda del Estado, sean unas enormes cadenas que van a maniatar al conjunto de la población, a las clases populares y van a someter a las próximas generaciones a un hipogresimiento total y progresivo. ¡Gracias! 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 Tener en cuenta eso, que los mismos que nos desahucian se están enriqueciendo, que el poder financiero está considerándose, está agrupándose en cuatro o cinco grandes grupos de poder económico-financiero, BBVA, Santander, CaixaBank y algunos otros grupos como Popular y Sabadón, que van a ser los que se van a repartir el pastel económico, el pastel financiero, convirtiéndose en un oligopolio y aumentando su poder, con lo cual van a intentar todavía más machacar a la sociedad. Tenemos que luchar por las alternativas concretas de la PAC, pero no perdamos, no perdamos de vista que más allá de nuestra lucha concreta están, dijéramos, ese poder, ese poder que nos va a seguir intentando machacar, con lo cual no lo perdamos de vista, que el poder popular, que el poder democrático, venga al poder financiero, venga la lucha de la PAC. HáVos. 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 Sous-titrage ST' 501